Y descansaréis, y descansaréis, Cristo llama a venir a mí y descansaréis. Buenos días hermanos, ¿cómo estamos en esta mañana? ¿Contentos, felices, tristes, con sueños bendecidos? Vamos a orarles de esta mañana, viviendo nuestro rostro, viviendo nuestra Dios. Dios, gracias por que nos das la vida, porque en esta mañana un grupo de tus hijos se mueren, que antes de las labores queremos entregar nuestras vidas a tus manos, para que puedas orar toda mi vida de la mejor manera. Dios, quiero explicar que te puedas orar con nosotros en esta mañana para poder comprender tu palabra. Que tú bendigas a cada familia representada en ese lugar, que bendigas a los maestros y a los padres, que vienen y a los niños. Quédate con ellos. Gracias por guardarnos en el día de hoy, que podamos estar tranquilos. Padre, gracias. En nombre de Dios. Amén. Bueno, en esta mañana, mis amigos, hermanos, profesores, quiero llevarlos a la Biblia en el libro de Efesios. Esa es la Biblia, no solamente, vamos a buscarlo después. Efesios, el título 1, en el versículo 3, en la delante. Efesios 1, versículo 3, en la delante. Efesios 1, versículo 4, en la delante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.